¿Quieres endulzar tu relación? Haz este hechizo el día de hoy y verás cómo tu relación se va a armonizar. Para esto lo que vas a necesitar es una hoja como esta, azúcar morena, canela en polvo y un rotulador de color rojo. Lo que vas a hacer es lo siguiente. En la hoja vas a escribir, lo vas a poner en dos partes y en este lado vas a escribir tu nombre y apellido completo de esta persona. Y en el otro, el nombre y apellido completo de esta persona. Y lo que vas a hacer es luego agregar un poco de azúcar morena, un poco de canela, llamando al amor, llamando a la reconciliación, a endulzar tu relación y lo vas a doblar hacia ti. Esto de aquí lo vas a guardar debajo de tu almohada y verás cómo tu relación se va armonizando.